Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Temor al Club América, Nacho Ambriz motivado por enfrentar a las águilas. Nacho Ambriz ya anticipa lo que será el próximo juego y reveló qué significa para sus jugadores enfrentar a la América. Santos Laguna recibe a uno de los líderes del clausura 2024 con las expectativas puestas en el play-in. El equipo lagunero viene de una dura derrota en la jornada anterior ante Juárez. En una entrevista con TUDN, Nacho Ambriz destacó lo que representa enfrentar a la América en este momento y aseguró que varios de sus jugadores estrenaran botas nuevas en este juego. Mateus Doria había declarado que el duelo contra la azul crema es el más importante del año. El entrenador de Santos también lo siente así. Me da gusto que lo diga un jugador como él. ¿Sientes el compromiso que hay? Sí, se puede decir que es el partido más importante. Me gustaría que se volviera importante con el equipo saliendo a la cancha y jugando bien, destacó Ambriz. Santos ya no puede dejar puntos en el camino, por eso el duelo contra la América tiene mucha relevancia. El rival de esta jornada goza de un gran presente, líder en la tabla general y con un pie en las semifinales de la Conca Champions. Nacho Ambriz señaló que a pesar de esto, su equipo enfrentará el partido contra la América sin temores. El director técnico es consciente de la jerarquía del rival, pero no se achica. Es un 11 contra 11 y al final gana quien mejor juega, destacó Ambriz. Además dejó en claro que van a aprovechar esa pequeña posibilidad matemática de lograr el pase a la postemporada. El sábado hay que jugar al máximo nivel por el equipo que está enfrente. Las jerarquías cuentas, pero no espanta. A mis jugadores tampoco, cerró el entrenador de Santos. Por otro lado, Mateus Doria confirma que está bien y va con el triunfo versus América. Luego de recuperarse de un golpe que lo dejó fuera de la titularidad en el partido contra Braavos, Mateus Doria se reporta listo para encarar este sábado a la América, en lo que será la primera de cuatro finales para el conjunto lagunero. El zaguero central aseguró que el equipo luchará hasta el último minuto en esta recta final, comenzando ante las águilas que llegan con la etiqueta de líder de la competencia y que vienen de golar al Nueva Inglaterra en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ante la necesidad de sumar los tres puntos, el brasileño naturalizado expresó, independientemente del rival, necesitamos ganar para seguir sumando y pelear por puestos de play-in. Matemáticamente aún tenemos posibilidades, entonces lucharemos hasta el último minuto. Yo me siento muy bien. Previo a la fecha FIFA recibí un golpe que me llevó a hacer trabajo diferenciado, pero en el último partido pude ver minutos. He estado trabajando toda la semana en parejo y ahora voy con todo contra América. Doria no considera una ventaja que el conjunto de las águilas haga rotación de jugadores, debido a su participación en la Copa de Campeones de la CONCACAF, pues afirmó que todos los integrantes del cuadro Sultrema cuentan con una gran calidad. Ellos tienen dos equipos muy buenos, sus suplentes serían titulares en cualquier otro equipo de la Liga. Tienen jugadores de mucha jerarquía, pero prefiero pensar en nuestro equipo, en lo que venimos haciendo, en lo que venimos trabajando y cómo hacerles daño, manifesto. Por último, Harold Preciado enfrenta al lío legal, mientras tanto se entrena con el Deportivo Cali. La noticia de su retorno al Deportivo Cali llega después de que Harold dejara abruptamente el campamento de entrenamiento de Santos Laguna en la ciudad de Torre, en México, luego de que se conociera que había arrojado un resultado positivo en un control antidopaje. El controvertido episodio comenzó cuando Preciado fue sometido a un control antidopaje de rutina, como parte de las medidas establecidas por las autoridades deportivas para garantizar la limpieza y la integridad en las competiciones. Tras recibir los resultados preliminares positivos en la prueba A, el colombiano solicitó la apertura de la muestra B, una práctica estándar en estos procedimientos. Mientras espera la resolución definitiva del caso por parte de las autoridades antidopaje, Harold Preciado tiene permitido entrenar con su club de origen, el Deportivo Cali. Esta decisión está en línea con las regulaciones vigentes, que permiten a los deportistas continuar con sus actividades normales, mientras se lleva a cabo la investigación y se espera el resultado final de la muestra B. Por lo pronto, Preciado buscará mantenerse a punto mientras radica en su país y espera el resultado de la prueba B, pues en caso de obtener un resultado favorable, el colombiano no sufrirá del todo para recuperar la forma física necesaria para que un futbolista pueda destacar en las canchas.